Anaquena en aleatorio, la verdad es que es todo un privilegio, además después de haber sacado Bachata City Anaquena es parte de la Mega, ya ellos podrían tener aquí una habitación Sí, no, ya la tienen, en algún momento la tuvimos Sí, es verdad, cuando hicieron el lanzamiento de Carita Feliz y Carita Triste fue un takeover de Mega que pasaron todo el día acá Buenísimo, deberíamos hacer eso todos los días Y ya era un momento que había, la cara de los kids era, ya Es como a las 7 de la noche Pero por qué dijimos que si no, pero tripea no, tripea no Y tripeamos también Enhorabuena por este álbum muchachos, felicidades Un álbum que recuerdo la primera vez que nos compartieron fuera del aire, acá en el programa Que ese era el concepto, se va a llamar Bachata City, va a tenerse como un autobús atrás y toda la cosa Y no, ni siquiera había estado en desarrollo o habían grabado algo pero ya tenían bien claro el concepto A medida que se iba acercando a este lanzamiento y ya finalmente está en la calle ¿Cómo se sienten? Ya que es de la gente, no es de ustedes ya Aliviados Aliviados Es como una carga menos en el buen sentido Es como lo logramos, sobrevivimos a esto Porque de verdad que hay que ver a la cara un disco O sea, pocas veces se habla de todo el trabajo que lleva realizar todo, todo el proceso del disco O sea, nosotros, como dices, Bachata City es uno de esos discos que salió ya con el concepto O sea, como que lo teníamos súper claro y lo empezamos a trabajar desde ahí Y a partir de ahí yo siento que han sido como dos años y medio, casi tres años Sí, casi tres años Hasta el día de hoy que salió Y surge un álbum de pura bachata Gracias a que, por lo que entiendo, dijeron como, bueno Dicen que Anakena es una banda de bachata Ahí va un álbum de pura bachata A la rescata bachata Es muy valiente también pensar en lanzar un álbum de un solo género ¿Qué tal esa experiencia? Bueno, a ver, o sea, desde el principio siempre Como saben, hemos sido No hemos estado nunca negados a experimentar Siempre hemos trabajado muchísimos géneros Y en esta oportunidad decimos como, cerrar un poquito el espectro Y dedicarnos a hacer un solo género Pero a pesar de que estamos haciendo solo bachata en este disco Cada una de las canciones está fusionada con otro género Entonces es como que no se pierde esa esencia de experimentación que hemos tenido siempre Y se siente Claro Se siente la bachata, pero también se siente esa alternabilidad Y las ganas de, pues, explorar y hacer neobachata, si se quiere Si le ponemos un nombre La neochata La neochata Sí, bueno, eso también nació de... El primero que nos dijo es que, ¿por qué no hacen un disco de bachata? Un EP primero Fue Marco 77 Que fue el que nos dijo como, perro Ustedes están haciendo bachata, ¿por qué no se lanzan un EP de bachata una vez? La primera reacción fue y que, no No A los dos segundos y que, bachata así Pero sí Y mire, si le... No, y listo, el concepto ya Todo, todo, todo Pero así iba a llamar al principio Bachateo y pasión, ¿no? Bachateo y pasión Bachateo y pasión ¡Wow! Y cómo iba a ser la portada, porque me la imagino así todos con una franela, camisa abierta así, pelo en pecho, pose sexy Esa es la portada Mocasines No Lo pensé que tuvimos que cambiar todo porque a ninguno le salió pelos en el pecho Ah, claro Lo entiendo perfecto Solo en el ligote Se cayó Exacto, exacto Tuvimos que cambiar completamente el concepto a partir de ahí Excelente Mira, y la idea de ponerle un nombre de un país a cada... ¿cómo se llama? Canción Canción ¿De dónde surge? Bueno, salió desde el primer tema Que dice que en verdad tú sabes todo Sí, si ella está haciendo todas las preguntas que ella se sabe, buenísimo Claro En verdad todo nació con Tokio O sea, escribimos esta canción que fue una bachata y justamente se llamaba Tokio y fue como ok Porque justamente no llevamos el disco por esta línea y empezamos a escribir puras canciones con nombre de ciudad Claro Y así fueron saliendo muchísimas, para este disco escribimos alrededor de 30 canciones, 30 bachatas con nombre de ciudad Llegaba un punto en que ya no sabíamos ni qué se iba a poner así que... En tu cupita te espero Exacto Cerramos los ojos, dedo en el mapa, ok, listo, Dubai Mar Atlántico clásico Sale Mira No falles Ay, que ok Ojalá el Atlántico fuese un mar, pero ok Exacto Los que conocemos a Anakena quizás de más de cerca sabemos que la mente maestra en cuanto a letras es Santiago de la Fuente 100% Pero yo quiero saber si en este álbum hay participación de letra y composición del resto de Anakena Bueno, sí, de hecho, en este álbum decidimos no solo que escribiera Anakena, los cuatro, nosotros cuatro, sino que buscamos también ayuda de muchos amigos O sea, Tokio la escribimos con... Raquel Sofía Con Raquel Sofía Puerto Riqueña, increíble Maravillosa Puerto Riqueña, increíble Este, bueno, Buenos Aires, por ejemplo, lo escribimos unos cuatro anakenos, pero con Noré Dubai la escribimos con Jambé, con Elena Rose, que estaba ahí Y Fernando también Y Fernando Bosch Montevideo la hicimos con Jorge Luis Chacín, que al final terminó siendo el featuring O sea, a ver, como que en verdad quisimos salir mucho de que solo escribiera de repente Santiago, pobre niño O sea, iba a terminar Explotación laboral Explotación laboral Y empezamos como todos a incluirnos un poco Y además, eso me emociona porque yo siento que como que los próximos años, Anakena, va a venir también ya mucha escritura en conjunto Sí, bonito A ver, Marte, que yo sé que están ahí desarrollando esas venas musicales, más allá de los instrumentos que ejecutan Antonio escribe música Antonio escribe música, Mara también, y le está metiendo el bajo ahí también Mi mejor alumno de bajo, el único que no me paga De eso vamos a hablar más adelante Están con nosotros Carlos, el Mara González y Antonio, Alvin Romero Wow, Alvin, que dice DJ Larry Y vamos a darle play a Buenos Aires Presenten este tema, muchachos, para todos los que están en sintonía de la mega Bueno, este es el single del disco, Buenos Aires, una bachatatango Y habla como de esa frustración de que la persona con la que estabas resultó no ser lo que aparentaba O algo así Más nada, escrita por Anakena junto a Noré Y suena en aleatorio por la mega Donde sea 11.34 de la mañana, los kids, Anakena con nosotros Bachata City en la calle, de fondo sonando París El tema que cierra este nuevo álbum, Bachata City Y que tiene muy buenas colaboraciones Escuchábamos también en la parte anterior El tema Buenos Aires junto a Noré Por allí nos escribieron en twitch.tv barra la mega 107 Divino el acordeón de tango Y preguntaban el nombre por allí Es un bandoneón Bandoneón, pilas Porque acordeón y bandoneón distinto Acordeón, bing, bam, biquitiquitón Eso es acordeón El bandoneón tiene teclitas Una cita a dar mi lado Acordeón, claro Ya, la diferencia física de los dos instrumentos es que el bandoneón tiene puros Como puros botones de los dos lados Y el acordón tiene botones de un lado y teclas de otro Y a nivel sonoro es similar Bastante similar Es muy similar, por eso se puede prestar la confusión ahí Pero gracias por este inciso de instrumentos Ojo, nosotros no lo sabíamos, nos enteramos cuando grabamos el disco Yo me volví a enterar hoy Recordándome, refrescando un poco Mira, ahí en ese álbum, como dice Lore Hay varios features que están muy finos Sí Pero por ejemplo, me da curiosidad Escuchar a Nore o a Yambene haciendo bachata ¿Eso fue una propuesta de ustedes? Tipo, quiero que se unan a esto O fue un día componiendo que vamos a hacer una bachata O sea, ¿cómo fluye llevarlos a su sitio, a su terreno bachatoso? No, bueno, justamente con estos dos temas Con Dubai, que es con Yambene Y Buenos Aires, que es con Nore Ya teníamos el concepto del disco bastante avanzado Y ya sabíamos para qué proyecto estábamos componiendo Entonces, cuando le contamos Mira, tenemos este disco que se va a llamar bachata city Que es pura bachata, que son canciones de ciudad A los dos le encantó Y dijo, bueno, vamos a componer a ver qué sale Y con Nore nos fuimos a Valencia Y hicimos como dos ciudades antes de llegar a Buenos Aires Así mismo Y yo recuerdo, hicimos La Habana La Habana era increíble Era increíble Y elaboramos por ahí, más nunca la sacamos Pero yo recuerdo que eran como las seis de la tarde O sea, llevábamos como de la una de la tarde componiendo Y Nore dijo, no, no me gustaron lo que tenemos Vamos a empezar de nuevo Y ahí salió Buenos Aires Y eso me gustó full Fue Mar el que dijo, mira, pero si comenzamos con un tango Tú mismo cantaste el bajo Y fíjate, dale, vamos a hacerlo de uno ¿Cantaste el bajo? Sí, sí, sí No, vale, echamos profesional Yo tengo un dato curioso del día de la grabación con Jambé Del día que compusieron este tema Porque ese día teníamos como un camping de tatuajes En Sweet Spot Y en ese momento llegó Jambé y se tatuó Y Jambé se tatuó Uno de los tatuajes que tiene Jambé en la mano Que creo que es Jambé O tiene su nombre Sí, 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 sí Beneham, que es su apellido Beneham Que es Jambé al revés Se lo tatuó el mismo día que escribió con ustedes este tema Nos estamos tatuando todos, ¿verdad? Sí, sí, sí Todos locos, ¿verdad? Todos locos, sí, sí ¿Es verdad? Yo también lo tatuaste ese día Sí, sí, sí ¿Qué te tatuaste? La huellita de perrito que tengo en la pierna Brutal Sí, sí, fue un momentazo Ahora Jorge Olichacín Esto me encanta Porque además es un ex Huaco Es una eminencia Posiblemente el mejor compositor de Huaco Cuidadito con lo que estoy diciendo Y de los mejores de Venezuela O sea, obviamente son opiniones personales Pero para mí no Pero es válido Si te parece, sí O sea, no es una locura decirlo No, para nada No, no, no ¿Locura decir? No, mentira ¿Quieres decir que el avionotín toqué? No Perdón Fue mi corazón dolido No, estamos todavía Estamos en Guayabajas Mira, con Montevideo Sí fue interesante Porque en verdad Montevideo Fue como el segundo tema Que se compuso Sí, se centró O sea, que en verdad Eso fue en Miami La verdad es que ni Antonio y yo estábamos Sino estaba Miquel y Santiago Pero Pero ellos le dijeron Le contaron un poquito Y él como que se enamoró una vez Y le metieron a Montevideo Entonces Me parece que está divertido Que como que está en los dos lados Pues con Jambi y con Nore Que ya teníamos súper adelantado el proyecto Y con Jorge Luis Que no teníamos nada adelantado No, y ojo Jorge Luis ni siquiera Iba a ser el featuring de la canción Habíamos pensado en un montón de artistas Incluyendo Alex Ferreira Pero al final nada se dio Y le dijimos a Jorge como Mira, pero ¿Quieres cantarla con nosotros? Y le dije Claro Qué bueno Le da una vibra bella Y tener la La posibilidad de compartir con él Ya en un álbum Que compartan Ahí a ver Anakena featuring Una locura Por favor Demasiado Un hombre de locos O sea, mi maracucho interior Exacto 14 años Yo se lo cuento y llora Claro, claro Habían otros nombres Dentro de esa lista De featureings Que les hubiese gustado O que de repente Se les hizo la propuesta Y por X o por Y Tema de tiempo No sé Agenda Y demás No se dieron Como por ejemplo Raguayana Raguayana Estuvo ahí Sí O sea, bueno Lo que pasa es que hacer un featuring Es complicado Sí, claro Claro, claro No O sea, al final Como que muchas veces Los proyectos prefieren Como componer desde cero Todo Y como que ser parte De la escritura Claro A veces muchas veces Como nosotros queremos Terminar el disco Y está tan cerrado el concepto Le mandamos el tema Ya listo Y muchas veces Como que sienten Como que Quizás no lo sienten Tan de ellos Entonces Eso nos pasó Bueno, obviamente A Raguayana Le enviamos temas Y con Raguayana Siempre hemos estado En comunicación A ver qué tema Termina fluyendo Pero también intentamos Con Marco Mares Que de hecho Si se ve el video De Acapulco O sea, si ves el visualizer El bachatalizer Que ponemos en YouTube Vas a ver una botella Que tiene la imagen De Marco Mares Porque Marco Iba a ser el featuring Porque Marco Hasta una semana Antes de De estrenar el tema Él iba a estar en la canción Pero no le dio chance De grabar Entonces, bueno Yo creo que Ese tipo de cosas Pasan full Y los featuring Sinceramente Siempre van como fluyendo Y los que están O sea Juan Pablo Vega Marbella Por ejemplo Que es el productor del disco Exacto Wow, o sea A él apenas Le dijimos Él ya estaba enamorado Del tema O sea, cuando estaba Produciendo el disco Ya dijo Marbella Creo que es mi favorita Esa es mi favorita Del álbum Es la más cuchi Y como que lo vimos Y fue como bueno Pero a ti te queda bien ¿Quieres cantar? Echamos Y que dale Sí, dale Pues siga Y se da Y se da Exacto Qué bonito De verdad Enhorabuena una vez más Por este álbum Muchachos ¿Dónde están los aplausos? Aquí, venga El público de pie entero Aplaudiendo por Bachata City Y que además viene con gira Estuvieron haciendo el estreno En Madrid De este álbum De manera oficial Y van a estar Pues también ya Arrancando la gira Para 2025 Antes de estar buscando la lista Porque no se sabe la gira Y está bien No, no me sé la gira Yo sé que O sea, se le iba a poner a Mara Yo me sé las fechas de todo Pero además también van a estar Compartiendo en varias ciudades De Europa Con un proyecto que va a estar Como opening act No recuerdo el nombre Es un dúo Les va a estar abriendo allí Ah, eso está confirmado No, yo creo que Todavía no No está confirmado ¿No? No, pero yo vi Yo vi un post ahí Pero si no vamos de gira No, no, no Bueno, ya Tenemos casi todo este año En verdad trabajando En el nuevo show O sea, yo siento que Siempre hemos sido una banda Que se caracteriza Como por su show en vivo Por la energía que tiene Claro Y por lo tanto Que disfruta la gente Y nosotros Y estamos intentando Hacer un show diferente esta vez Sí, intentando mantener la energía Pero hacer algo Nuevo, innovador Y algo un poco diferente Entre todo lo que hemos hecho Vamos a meter muchos elementos Electrónicos en el show Y la mayoría de los shows Lo vamos a hacer Nada más nosotros cuatro Entonces por eso También es que cada quien Está apretando con otras cosas Mara aprendiendo bajo Miquel aprendiendo guitarra Piano Yo aprendiendo bajo Porque yo voy a hacer batería Eso no tiene sentido Pero Pero hay esa intención De repente de rotar instrumentos Y que Ah bueno Mara se monta en el bajo Y de repente Antonio Va para la batería Por supuesto que sí Sí, o sea Vamos a ver La verdad es que Todavía seguimos en etapas De Aprendizaje De aprendizaje Pero esa es la meta O sea La meta es que Podamos hacer el show Nosotros cuatro Porque la realidad Es que Es mucho más fácil Y barato Contar con cuatro Que contar con seis Claro El tema de traslados Montaje Toda la cosa Yo no No es porque sean mis amigos Y los quiera mucho Pero de verdad Que para mí Pocas bandas De este país Me he disfrutado tanto Como Anakena en vivo Tanto así Que yo me sé más O sea Cuando estoy escuchando Una versión Una canción del álbum Te sabes más las versiones en vivo Me sé más las versiones en vivo Y las hago en mi cabeza Ahora Luego de Bachata City Álbum de Bachata ¿Qué planes tienen En cuanto a música Para Anakena? Obviamente acaban de sacar Este álbum Pero Pero ya están Ya lo próximo Ustedes estarán En la mente mínimo Bueno Bueno Si viene un disco de salsa Un disco de reggae Un disco de rock No, no, no Mentira ¿Qué? Mentira Una tradición de Anakena Que en verdad Queremos respetar Es que siempre sacamos El deluxe Entonces En verdad Hay dos o tres temas Que no metimos En este disco Que nos tienen muy emocionados Porque van a salir Y van a salir Para esta gira Y bueno Hay que sacar cuentas Pues hay una ciudad Que obviamente falta Que Es importantísimo Para nosotros Para nosotros Bastante importante Pues entonces Por ahí viene eso Y después Ya estamos preparando También música nueva Que ya sale Bachata City Y de repente Volvemos a A ese pop Que estábamos manejando Antes Que no es bachata Pues sino que es tristeza Yo creo que vamos a estar Bastante tiempo Sin hacer bachata otra vez Claro Exacto Lo entenderíamos No Y completamente comprensible Pero para los que quieren bachata Ahí está el álbum Se llama Bachata City Ya está en la calle Y es un álbum Maravilloso Aplausos nuevamente Muchachos Muchísimas gracias Por siempre estar acá Gracias por la amistad Por la compañía Y por la buena vibra Y enhorabuena una vez más Anaquena música En redes sociales ¿Verdad? Sí Anaquena con K Y música con C Por si acaso Para que no se las olvide Hacemos un break Vamos a darle paso Al corte publicitario Venimos con la tercera Ahora no Con la cuarta La hora nacional Hay mucho que hablar Gracias Mara Gracias Antonio Los queremos mucho Gracias Favoritos Eso Seguimos escuchando la mega Donde sea Y todavía nos queda una Ve al baño O búscate un snack Pero no te tardes mucho Que en breve volvemos Para la última hora de En aleatorio